Inmediato seguimos informando en estos informes especiales han detenido a cuatro presuntos integrantes de una banda denominada Los López. ¿Dónde, Cecia? La captura se ha realizado en Lempira, en el sector de San Andrés. Cuatro individuos fueron capturados mediante un operativo realizado por la policía. Su detención fue llevada a cabo por funcionarios de la DPI y de la Dirección de Fuerzas Especiales en el caserío San José de la aldea Copantío del municipio de San Andrés. Los sospechosos tienen 29, 24, 19 y 38 años de edad, originarios y residentes del lugar. A ellos se les supone integrantes de una organización delictiva denominada Los López, quienes supuestamente mantienen atemorizados a los vecinos de varias aldeas, ya que son violentos y han matado a varias personas, según los testigos. ¡Otra vez!